¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos la oportunidad de jugar esto que se llama Ghost Runner. Así que si el video te gusta, como siempre ya sabes, dejarle un like no cuesta absolutamente nada. Y si no te has suscrito y te gusta este contenido, suscríbete, que también, por suerte, es totalmente gratis. Vamos a ponerle a jugar a esto y a ver qué sale. Nueva partida. Alguien me habla. Alguien me está hablando. ¡Tómala, mocos, ven! No sé quién era ese. No sé quién era ese, pero empiezo a sospechar que no era humano. Así era como humano. Ok. Esto es como que la zona tutorial en donde me muevo. Perfecto. Perfecto. Este título, si ustedes se acuerdan, fue presentado desde la E3. Y también fue presentado con tecnología Ray Tracing, que se ve bastante chulo si le pones el Ray Tracing. Muchos ruidos, pero no sé quién me habla. El estilo Cyberpunk te lo puedo estar. Muy bonito. Está muy padre. A ver aquí. Y se salta hacia una superficie para correr, para recorrerla. Ok. Así. Así. Así, rápido. Venga. Puedo. ¿Dónde hay monos? Échenmelos. Veo a alguien por ese lado. Veo a alguien por ese lado. Voy por él. ¡Melo! ¡Muerto! ¡Legó sin patas! ¡Sin patas! Se las corté las dos. No sé ni cómo. Si yo le caí encima. Mira, aquí están los dos piecitos. ¡Málgame! ¿Te entiendes bien, hermano? Creo que no. Creo que ya no se va a levantar. Muy bien. Sigamos buscando fulanos, pelones. Voy a agachar por aquí. Venimos por este laredo. Creo que puedo deslizarme por acá. ¡Wow! Soy como una especie de ninja. Ninja robótico, porque soy algo así como un robot. ¿Esto qué? ¿Lo golpeo, no? ¡Lo golpeo! ¡Se arregla golpeándolo! No, creo que no. Ok. Qué buena onda. Sí pasé. Pensé que no pasaba. Hago como pequeños teletransportaciones. Miren, chéquense. Salta así. Son como unas así teletransportaciones muy leves. Pero está interesante. ¡Salta! Veo a alguien, veo a alguien. Dice, mantén pulsado shift en el aire para activar el estimulador sensorial. Ok. Dice, con el estimulador sensorial activo, pulsa A o D para moverte lateralmente. ¡Eh! Para esquivar esa bala que viene. Veo. Ok. Apunta y suelta para impulsarte hacia el enemigo. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién se acaba de...? ¡Tanque de gas! ¡Tanque de gas! ¡Explota! No, no explota, no explota. ¡Wow! ¿Dónde hay más calvitos? ¿Dónde hay más calvitos? Quiero ver más calvitos. ¡Wow! ¿Fallo crítico? Reiniciar desde el punto de... ¿Qué? ¿Quién me mató? A ver, espérense. Yo no vi nada. ¡Toma! Ahora sí. ¡Ah! Es que hay alguien más. ¡Toma! Ese me dio. Ese compa me dio. Ok. Y hay gente disparándome por aquí. Voy a venir de este lado. Así. ¡Wow! ¡Fu! Ese espadazo ni siquiera yo lo vi. ¡Ese espadazo ni yo lo vi! ¡No manches! A ver. ¿Ahora para dónde puedo avanzar hacia allá? Hombre, esto de las teletransportaciones chiquitas está... Interesante, ¿eh? Está interesante. Nada más tengo que acostumbrarme porque... Le aprieto muy rápido y puedes dejarle presionado. Cuando estás en el aire le puedes dejar apretado para esquivar con más tranquilidad. ¡Oh! ¡Ok! ¡Pum! Por poco no llego. Se me pierde la... Se me pierde la transmisión del señor que me está hablando. Si no me habla, ¿cómo caramba le voy a hacer? ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahí hay alguien. Míralo. ¡Oba! ¿Vieron eso? ¡Sí lo vieron, ¿no? ¡Hombre! Estoy haciendo profesional con la katana. ¡Sí me corté, no! ¡Ay, sí llegué de puro mi...! ¡Ah! Ok, así no era. Así no. Salto. 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 ¡No! ¡No! Otra vez me andaba matando por el... Y en el mismo lugar, que es lo peor de todo. ¡Wa! Bien, veo a alguien ahí. Un pelón. ¿Puedo acelerar? Aquí. Hago esto. ¡Toma! ¿Qué hubo le? ¿Hola? ¿Hay alguien más? Creo que ya no hay nadie. Ay, cuando se enteren quién se los está descabechando. Aquí hay unas letras japonesas. No sé qué dicen. Si alguien en los comentarios sabe japonés. Que me pueda traducir qué dice aquí. Se lo agradecería mucho. ¿Ahora qué hago? Aquí no hay nada. Creo que puedo subir por acá. Ok. ¿Hay alguien aquí? ¡Uy! 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 ¡Ay! No, fallo crítico. Un balazo y te matan. ¡Qué loco! A ver, allá voy. Venga, uno se peló. No sé ni quién era, pero... ¡Ay! Otra vez. ¿Eres? ¿Está muerto? ¡Ea! Está muerto. Un disparo y te matan, ¿eh? Eso lo complica. Eso lo complica todo. ¿Quién? Creo que será el último. ¿Por qué hasta cámara lenta me pusieron? Ok. Tengo que ir hacia allá. Oye, esto se trata de que... ¡Ay! ¡Me mato! Súper muerto. Ah, Chihuahuas, ¿dónde me aparecieron? No sé qué lugar es este, pero... Me aparecieron aquí un ascensor. O sea, este juego se trata de que no te peguen ni una sola vez. Una vez que te peguen... Una sola vez que te peguen... Estás muertísimo. El despertar, nivel completado. Ok, 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 ok. Siete veces me reventaron en el mismo lugar. Ahí, justo en ese lugar de... Del que me mató de un plomazo. Me mató seis, porque ya me había muerto una vez, ¿no? Quiere decir que las otras seis... Se las llevó ese compadre. ¿Le van a aumentar el sueldo? Claro. Se lo habrían aumentado si yo no le hubiera cortado la cabeza. Entonces de eso va el juego, ¿eh? Que no se tienen que... No tienes que permitir que te maten ni una... Que te disparen ni una sola vez. ¿Eso qué? ¿A eso qué le hago? Clic derecho. Ok. Ok. Es bueno. Es bueno. Es bueno para mí eso. Tengo más movilidad y poco a poquito me van a ir dando más habilidades. Supongo. Ya me andaba resbalando afuera. Venga. Ah, qué profesional me veo, ¿eh? Moviéndome como todo un pro. Mira. Ese compadre no supo ni de dónde. Mira aquí. Ahí sí me dio. Ahora sí. Ahora sí me salió. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedes, eh! ¡Juá! ¡Juá! Bien. Ahora sí. Fueron cuatro, ¿no? Ya, ya, ya. Había sido mucho. Ya había sido mucho esto. ¿Qué es esto? Oh, nuevo objeto adquirido. ¡Juá! 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 Ahora sí. Estás muerto. Estás muertísimo. ¡Juá! ¡Juá! Bien. Falta uno. Falta uno. Espérate. ¿No cantas victoria tan rápido, Silón? Falta uno. ¡Muerto! Y creo que ya. No. Espérate. Falta ese. ¡Juá! ¿Por qué? Ya está complicado. Ya solamente me falta uno, pero... Ese último me mata siempre. ¡Juá! Ya me peleé como 40 mil veces. Pero de los errores se aprende. Venga, se murió ese men. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¡Toma! Ese era el último. ¡Ay! Ese era el que me faltaba siempre. ¿Cuántas veces me habré muerto? No tengo idea. Pero sí. Si el contador de muertes llega a mí, que no le sorprenda. Porque ahí sí me la complicaron. A ver, venimos acá. Pulsamos E. Pongo mi manita robótica. ¡Persona! ¡Released! ¡Oh, oh! ¿Qué dijo de prisionero? ¿Qué carambas dijo de un prisionero? Hasta se me quedó pegada la mano. ¿O qué? Creo que acabo de liberar a alguien que no tenía que haber liberado. Alguien me está hablando que antes no me hablaba. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Manche! ¡No manche! ¿Qué onda? Aparte trae un escudo ese, compa, ¿no? Primero tengo que destruir el escudo, creo. Sí, mira. Vengo aquí. Rompo esto. ¡Venga! ¡Wow! ¡Qué buena muerte! ¡Qué buena muerte! ¡Wow! ¡No! ¡Sí me dio en la cola! A ver, voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy. ¡Wow! ¡Wow! ¡Shit! ¡Wow! 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 ¿He muerto? ¡He muerto! ¡Wow! ¡Ya! ¡Bien! Ese era el último. Ahora sí se pone intenso. Esto era justo lo que yo quería. Que aparecieran estos infelices para reventármelos. ¡Claro que sí! ¡Cómalo! ¡Tómala! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Sí me dio! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Me falta! ¡No puedo creerlo! ¡Que no pueda con uno! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cómo no! ¡Toma! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Así mira! ¡Así! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Toma! ¡Eso! ¡Así mero! ¡Lo logré! ¡Pues está bueno! O sea, el juego en sí trata de esto. Va de esto, de hacer como parkour y de matar a los enemigos sin que ellos te toquen ni una sola vez. O sea, varios de estos niveles son prueba y error. Son tenerlos que estar haciendo una y otra vez. Estar tratando de resolver cómo hacer estos movimientos para destruir los escudos, para matar a los enemigos. Y supongo que cada vez se va poniendo más complicado. Es una mezcla de parkour y acción, básicamente. Ahora entiendo por qué el juego pesaba tan poquito. Lo descargué y pesaba nada más 20 gigas. Porque solo trata de eso, ¿sabes? Pero para pasarte un rato agradable está bastante entretenido. O para aventarte unas retas de a ver quién lo hace en el menor tiempo posible. También, también se vale. Puedes hacer como que... Porque te queda tu récord, ¿sabes? Tú cuántas veces te moriste y en cuánto tiempo lo hiciste. Entonces puedes competir con tus amigos a ver quién lo hace en el menor tiempo. Y eso lo vuelve... Lo puede poner un poco más interesante, ¿no? Pero bueno, amigos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si no te has suscrito, suscríbete para más y mejor contenido aquí en el canal de Epsilon GameX. Yo soy Epsilon, me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Buena! ¡Bien! ¡Squivado profesional! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡ even! Gracias por ver el video.